Al pasar por un pirul Ay que joven tan simpática, su sonrisa tan angelical Que al mirar sus ojos, de ellos me enamoré La joven bonita, me da el corazón Dejando en mi pecho, su más tierno amor Con su corona de flores, cortadas de un jardín O de los campos frondosos que son tan bonitos en el mes de abril Ay que joven tan simpática, su sonrisa tan angelical Que al mirar sus ojos, de ellos me enamoré Al pasar por un pirul, al pasar por un pirul Oí una voz de mujer, que me trataba de tú Al momento me arrendé, al momento me arrendé Era una mujer bonita, con su vestidito color de café Ay que joven tan simpática, su sonrisa tan angelical Que al mirar sus ojos, de ellos me enamoré La joven bonita, me da el corazón Dejando en mi pecho, su más tierno amor Con su corona de flores, cortadas de un jardín O de los campos frondosos que son tan bonitos en el mes de abril Ay que joven tan simpática, su sonrisa tan angelical Y al mirar sus ojos, de ellos me enamoré Y al mirar sus ojos, de ellos me enamoré